El 6 de abril de este año, se realizó el primer vuelo de Aeroméxico con destino a China. La misión, traer a México insumos para que el personal médico pueda atender a pacientes con COVID-19. En Shanghai no llegamos a la terminal donde habitualmente llegábamos, llegamos al área de carga, donde sin bajar del avión nada más cargan el avión, esto toma alrededor de tres horas y ya de Shanghai se vuela directamente de regreso a México. Íbamos alrededor aproximadamente de 35 tripulantes el día que lo hicimos. En China no bajan, no bajó nadie, únicamente lo pararon en una posición remota, tengo entendido, y simplemente traían pura carga y venía nuevamente acompañada por la licenciada Marta Delgado y su comitiva que regresaron a México. Para Rafael Araujo, piloto primer oficial de uno de estos vuelos, la experiencia no solo le llena el alma, sino que es algo que nunca se imaginó vivir. Pues un orgullo para mí haber podido participar en este tipo de viajes, en este tipo de vuelos. Desde luego que, aparte de ser mi trabajo, en esta ocasión fue muy especial, sabiendo que traíamos insumos que servirán para ayudar a mucha gente que va a enfermar, mucha gente que ya está enferma, y apoyar a nuestra empresa y apoyar a nuestro país. Para poder realizar este vuelo trasatlántico, la aeronave 787-8 Dreamliner debe ser sanitizada con anticipación, y por supuesto, revisada hasta el más mínimo detalle. Sí, es muy estricta. De hecho, desde que sale el avión ya lleva procedimientos de sanitización. Independientemente de eso, tenemos unos filtros que se llaman EPA, que son para recolectar todos los virus y todas las bacterias que están recirculando el avión. Tiene que servirnos de enseñanza, que es el momento en que tenemos que estar todos perfectamente comunicados, unidos, para poder salir adelante. Con imágenes de Miguel Azúa, Bianca Aguirre, Notimex TV.